Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido para mujer como este coge lápiz y papel y apunta los materiales Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.homodermydiy.com Descarga los, imprime los en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle ayudándote de cinta adhesiva, luego recorta por la talla seleccionada Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana la extendemos bien y la vamos a doblar por la mitad como estáis viendo en el video siempre con el derecho hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela o de los dibujos de la misma Vamos a ir colocando los patrones para que veáis el plano de corte La parte de la falda, el patrón es el mismo tanto para el delantero como para la espalda Vamos a empezar colocándolo haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela como estáis viendo y alfileramos el papel de patrón a la tela doblada La parte delantera superior la vamos a colocar como estáis viendo en el video con suficiente margen de costura por todo su contorno y vamos a alfilerar el papel de patrón a la tela doblada La manga que aunque aquí la veáis larga y finalmente en el vestido es manga corta porque en un principio iba a ser de manga larga pero luego pues nos decidimos por hacerlo de manga corta La manga la vamos a colocar tal cual aunque sea en el patrón que os he compartido manga corta y vamos a alfilerar el patrón a la tela doblada Este es el volante que va en la parte delantera en el escote en V y por eso lo vamos a colocar como estáis viendo con suficiente margen de costura por todo su contorno porque necesitamos dos piezas de este volante Como necesitamos dos piezas exactamente iguales de la falda porque una va para el delantero y otra para la espalda vamos a recortar la falda a un centímetro aproximadamente del borde de la tela y la colocamos donde estáis viendo en el plano de corte para poder hacer una exactamente igual ya que estamos recortando el delantero hacemos exactamente igual y cortamos como veis a un centímetro aproximadamente del borde de la tela También vamos a realizar unos pequeños cortes que van a marcar la pinza es decir, hacemos dos pequeños cortecitos marcando el ancho de la pinza en el borde de la tela El volante que va en el delantero que es este que veis en forma de caracol vamos a recortarlo también a un centímetro aproximadamente de todo el contorno del papel de esta forma vamos a dejar este centímetro como margen de costura y ahora sí recortamos una pieza exactamente igual porque necesitamos dos piezas de la falda una para el delantero y otra para la espalda recortamos las dos exactamente iguales La espalda superior como necesitamos dos piezas la vamos a colocar como estáis viendo con suficiente margen de costura por todo su contorno alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada seguimos recortando las piezas en este caso vamos a recortar la manga ya sabéis como os he dicho anteriormente que en el patrón lo tenéis como manga corta si quisierais convertir a manga larga solo tenéis que extender las líneas como veis en el vídeo simplemente extender a largo a vuestro gusto recortaremos a un centímetro de todo el contorno como del volante que va en la falda en el bajo de la falda necesitamos también dos piezas lo colocamos como estáis viendo con la tela doblada con el derecho de la tela siempre enfrentados y vamos a alfilerear nuestro volante de ese bajo de la falda como estáis viendo en el vídeo una vez lo tenemos ya todas las piezas alfilereadas vamos a recortar tanto la espalda como este volante a un centímetro aproximadamente del borde de la tela como veis para la espalda tenemos que hacer la abertura central porque en el patrón son dos piezas para la espalda el volante aunque lo recortemos a un centímetro aproximadamente de todo el borde si queréis para el bajo podéis dejar unos dos centímetros más o menos así os costará un poco menos digamos hacer este dobladillo y el resto del volante efectivamente lo recortamos a un centímetro del borde de la tela si os dais cuenta para lo que es la espalda el cuello de la espalda en el patrón os he dejado una línea que va a marcar la plantilla digamos lo que vamos a hacer es con los restos de tela como estáis viendo los doblamos como veis y vamos a recortar una pequeña plantillita para esa terminación del escote de la espalda como estáis viendo en el vídeo recortamos como unos 5 centímetros más o menos nuestra plantilla en el patrón si que os la he especificado nosotros la cortamos a medida de la pieza que ya tenemos recortada como el centro de las espaldas va con costuras si que hemos dejado un centímetro de más en el centro de la espalda de lo que es la pieza del patrón general en cambio en la plantilla no y eso sí con los restos de tela vamos a cortar una serie de bies que nos van a servir para la terminación del escote en V delantero es decir para ese escote cruzado necesitamos estos bies un bies no es más que una tira de unos 2 o 3 centímetros de ancha que se corta en la diagonal de la tela y antes de meternos en faena vamos a remallar o rematar la plantillita que va a la espalda esa pequeña plantilla para la terminación del escote de la espalda lo que vamos a hacer es remallar con una punta de zig zag todo el borde exterior redondeado de esta plantilla aunque lo veáis aquí un poco fijado con alfileres es mejor hacer este paso antes de meternos con la costura del vestido vamos a empezar a coser por la espalda vamos a coser el centro de la espalda uniendo ambas piezas como estáis viendo con los derechos de las telas enfrentados y a un centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo rematamos o remallamos esta costura con una punta de zig zag al borde de la tela antes de coser las pinzas del delantero para que ambas nos salgan iguales lo que hacemos es transportarlas o trasladarlas nosotros tenemos un truco que es primero definir cuál es el vértice o dónde comienza o dónde termina esa pinza del pecho para ello colocamos un alfiler justo en el vértice en la punta de ambas telas luego además ya habíamos hecho unos pequeños cortecitos que delimitaban en el borde de la tela el ancho de la pinza bien pues con esos cortes y el final de la pinza o el vértice o la esquina de la pinza lo que vamos a hacer es doblar la tela por la mitad de la pinza haciendo coincidir ambos cortecitos del borde de la tela y de tal forma que lleguen digamos a ese alfiler que tenemos como referencia luego coseremos de forma diagonal desde los cortes que hay en el borde de la tela hasta el vértice de nuestra pinza con los derechos siempre de la tela enfrentados vamos a coser ambas pinzas exactamente igual antes de seguir cosiendo vamos a rematar lo que es los volantes para ello vamos a coger los volantes que van en el delantero de nuestro vestido son estos que veis con forma como de caracola estos volantes los vamos a como veis hacer un dobladillo pequeñito justo en el borde de la tela al ser costura curvada o dobladillo curvado va a ser bastante complicado si queréis podéis planchar este paso antes de meter la máquina de coser si no os podéis ir ayudando con las manos como estáis viendo lo que hacemos es doblar como unos milímetros o medio centímetro hacia el interior y volvemos a doblar otro medio centímetro de tal forma que iremos haciendo un pequeño dobladillo de pañuelo por todo lo que es la parte exterior de nuestro volante lo haremos para ambos volantes ambos que van en el delantero del vestido estos volantes los vamos a colocar en el escote delantero los vamos a colocar como estáis viendo en el vídeo vamos a hacer coincidir la parte ancha del volante con el hombro con los derechos de las telas tanto del delantero como del volante hacia arriba y vamos a colocar el final del volante ese pico del volante en la parte de abajo como estáis viendo en el vídeo luego coseremos un bies para su terminación el bies lo vamos a colocar con el derecho de la tela hacia abajo y haremos lo mismo con el otro delantero vamos a colocar también el bies terminando vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a un centímetro aproximadamente del borde de la tela las tres capas de tela que montan nuestro delantero primero iría con el derecho hacia arriba el delantero luego iría el volante con el derecho de la tela hacia arriba también y nuestro bies que va terminando justo al borde de la tela con el derecho hacia abajo como estáis viendo en el vídeo y ahora abriendo lo que es el volante y el delantero vamos a volcar el bies hacia el interior o revés de nuestro delantero como estáis viendo doblándolo una vez y otra vez hacia el interior o revés de la tela y cosemos justo en la doblez de este bies por todo el interior de nuestros delanteros como estáis viendo en el vídeo vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo abriendo bien el volante y el delantero es decir separándolos bien para que no se cosa en el mismo pespunte si os veis con dificultad en este paso siempre podéis planchar el bies doblado hacia el interior antes de coser a máquina y seguimos estos pasos para ambos delanteros exactamente iguales y ahora vamos a unir el delantero a la espalda colocamos la espalda como estáis viendo con el derecho de la tela hacia arriba y los delanteros los colocamos como estáis viendo en el vídeo con el derecho de la tela hacia abajo y haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros los volantes van a quedar metidos en la costura de los hombros ahora colocamos la plantilla del cuello de la espalda como estáis viendo justo encima de los delanteros y con el derecho de la tela hacia abajo haciéndolo coincidir perfectamente tanto por los hombros en la parte que corresponde a los hombros como por el escote de la espalda alfileramos bien esta plantilla porque también tiene que ir en la costura de los hombros y ya veréis por qué una vez que hemos alfilerado bien todas las capas de tela vamos a coser a un centímetro aproximadamente del borde de la tela comenzando desde uno de los extremos del hombro vamos a ir pasando por todo el escote de la espalda hasta llegar al otro hombro y coserlo como hemos cosido el primero igual a un centímetro aproximadamente del borde de la tela y remallamos toda esta costura con una puntada en zig zag al borde de la tela no remallamos el cuello o el escote de la espalda porque vamos a piquetearlo para poder darle la vuelta bien es decir hacemos unos pequeños cortes perpendiculares a esa línea de costura y como ya os comenté al principio habíamos cortado la manga larga que bueno que al final hemos cambiado de opinión hicimos el vestido en manga corta para cortar la manga es simplemente pues como estáis viendo una vez lo tenemos doblada la tela tal cual la tenemos recortada en el patrón vamos a recortar la manga a nuestro gusto y ahora sí vamos a colocarla en el cuerpo abierto como veis hemos indicado que la manga tiene un delantero y una parte que va hacia la espalda vamos a colocar las mangas con los derechos de las telas enfrentados colocando el delantero hacia el delantero del vestido y la parte que va en la espalda hacia la espalda del mismo calcularemos más o menos que nos queda bien en el hueco y si tuviéramos que rectificar un poco luego podemos rectificar no pasa nada lo importante es que se rectifique ambos lados por igual y ahora sí ayudándonos de las manos vamos a unir la manga al cuerpo del vestido como estáis viendo cosiéndola a un centímetro aproximadamente del borde de la tela digo ayudándonos con las manos porque tenemos que ir ajustando la curvatura de la manga al hueco que viene para ella por eso se le dice que la manga hemos de ir embebiéndola es decir adaptándola o acoplándola a ese hueco de tal forma que no se peguen pellizcos a la hora de coser la máquina si nos veis con mucha soltura en cuanto a coser mangas podéis hilvanar este paso antes de coser la máquina porque es mucho más fácil si la hilvanamos si la cosemos a mano la ajustamos bien y luego ya le pasamos la máquina de coser y una vez que hemos hecho ambas mangas exactamente iguales vamos a remallar o rematar ambas costuras con una punta de zig zag al borde de la tela y antes de cerrar costados vamos a hacer el dobladillo de la manga si está la manga digamos el largo a vuestro gusto para hacer el dobladillo es muy sencillo doblamos como un centímetro o medio centímetro hacia el interior de la tela o al revés de la tela y volvemos a doblar este centímetro de tal forma que vamos a coser este dobladillo por todo el bajo de la manga como ya os digo tendréis que ajustar el largo de la manga previamente a hacer el dobladillo para que así quede a vuestro gusto ahora sí para cerrar nuestro vestido el cuerpo lo que es la parte superior vamos a hacer lo siguiente vamos a doblar el vestido por los hombros y por la mitad de la manga como estáis viendo haciendo coincidir los derechos de la tela y vamos a coser tanto el lateral de la manga como en nuestro lateral o costado con un pespunte lineal sencillo a un centímetro aproximadamente del borde de la tela pero no vamos a dejar ambos costados o laterales igual es decir vamos a coser uno de ellos completamente y el otro costado lo vamos a dejar con una abertura de unos 20 centímetros o unos 15 centímetros más o menos para luego colocar la cremallera esta abertura solamente la dejamos digamos que desde la pinza hacia abajo podemos dejar la abertura para luego colocar dejar ese hueco para colocar nuestra cremallera una vez hemos cosido digamos ambos costados uno de ellos con el hueco para la cremallera vamos a remallar o rematar ambas costuras con una punta en zig zag al borde de la tela para unir lo que es el delantero y la espalda de la falda colocamos ambas piezas como estáis viendo una encima de la otra con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser los costados o laterales excepto uno de ellos que vamos a dejar unos 10 o 15 centímetros en la parte superior sin coser para luego introducir la cremallera por ahí cosemos a un centímetro con un pespunte lineal sencillo uniendo ambas piezas remallamos o rematamos todo el borde de la costura con una punta en zig zag al borde de la tela ahora si vamos a montar lo que es la parte superior con la falda lo primero que hacemos es en la superficie plana en la mesa de trabajo en la que estamos trabajando vamos a colocar la parte superior la vamos a doblar por los costados o laterales vamos a ver cuánto monta este escote en V digamos este delantero y lo vamos a alfilerear para que se quede bien ajustado la falda la vamos a ahora a ajustar también a nuestro cuerpo pero teniendo en cuenta que el lado de la abertura de la falda tiene que coincidir con el lado o el costado de la abertura de nuestro vestido para la falda da igual porque como el delantero y la espalda son exactamente iguales simplemente ajustar la abertura para luego colocar la cremallera tanto en lo que es la parte del cuerpo como en la falda calculamos el centro de la blusa con el montante ya y calculamos también el centro de la espalda calculamos también el centro de la falda tanto el delantero como el de la espalda y ahora vamos a unir la parte superior con la falda con los derechos de las telas enfrentados haciendo coincidir perfectamente las costuras de los costados y los centros digamos tanto delantero como de la espalda y con un pespunte lineal sencillo a un centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a unir estas piezas esta parte superior del vestido con la falda una vez cosido todo el contorno de la cintura del vestido vamos a remallar o rematar esta costura con una puntada en zig zag al borde de la tela para coser la cremallera en el hueco como veis nuestro hueco es algo más pequeño que nuestra cremallera esto no pasa nada porque la cremallera siempre se puede recortar siempre que dejemos el carro digamos dentro de este tramo de cremallera y además apuntemos al principio y al final la idea es la siguiente vamos a colocar la cremallera con el derecho de la misma hacia abajo y vamos a colocarla haciendo coincidir el borde de la cremallera con el borde de la tela en la abertura cambiamos de pie de prensa telas a un pie de prensa telas de cremallera invisible para poder coser mejor nuestra cremallera invisible en el lateral del vestido y como veis vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo esta primera parte de la cremallera justo con un pespunte al lado del carro o sea al lado del carro de la cremallera como veis la tela estaría con el derecho de la misma hacia arriba y la cremallera está con el derecho hacia abajo le damos la vuelta al vestido lo colocamos con el revés hacia el exterior y vamos a hacer coincidir el lado que no hemos cosido de la cremallera con el borde que nos queda por coser los derechos de cremallera y tela estarían enfrentados y como veis vamos a coser también con un pespunte lineal justo al lado del carro de la cremallera hemos dejado un pequeño huequito sin coser ahora lo que hacemos es echar digamos el carro de la cremallera hacia abajo para terminar de coser bien nuestra cremallera además vamos a apuntar tanto en la parte superior como en la parte inferior de la misma de tal forma que podamos luego recortarla y que no nos que no se nos salga digamos el carro de la cremallera por arriba ni por abajo cortamos los excesos y comprobamos que efectivamente la cremallera estaría bien colocada no hay ningún problema vamos ahora a coser los volantes que van en la falda para ello vamos a coser los extremos de ambos volantes colocándolo uno encima del otro haciéndolos coincidir perfectamente con los derechos de las telas enfrentados y cosemos los extremos del volante una vez que los hemos cosido remallamos o rematamos estas costuras con una puntada en zig zag al borde de la tela y para el bajo del volante vamos a hacer un pequeño dobladillo por todo el contorno del bajo para ello hacemos lo mismo que hicimos con el otro volante vamos a ir doblando hacia el interior o revés de la tela como estáis viendo un pequeño dobladillo doblando una vez y otra vez por todo el contorno del bajo siendo así un dobladillo de pañuelo que es muy pequeñito al ser costuras redondeadas es mejor quizás que planchéis antes de meter la máquina de coser y este mismo dobladillo lo vamos a hacer por todo el bajo nos probamos el vestido determinamos que el largo está a nuestro gusto y si tuviéramos que rectificarlo lo rectificaríamos en este momento y ahora sí cuando lo tengamos rectificado siempre contando con que ahora va a tener un volante vamos a coser el volante a todo el contorno del bajo de nuestro vestido comprobamos que el volante está a la medida del bajo si no podríamos rectificar digamos cosiendo un poquito en los laterales tanto del volante como del vestido y una vez lo tenemos completamente acoplados vamos a coser como estáis viendo con los derechos de las telas enfrentados haciendo coincidir perfectamente las costuras del volante con las costuras de los costados o laterales de nuestro vestido vamos a ir cosiendo por todo el contorno del bajo a un centímetro aproximadamente del borde de la tela y una vez lo tenemos remallamos o rematamos toda esta costura con una puntada de zig zag al borde de la tela y ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo y si os gusta la costura el do it yourself haceros vuestra propia ropa y accesorios no os perdáis este canal de youtube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos gracias 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 Gracias.